El Colegio Público Otero de Navasco El Colegio Público 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 de Navasco Seguramente que conocía el Pirineo Navarro Fue en Isaba, yo no conocía Isaba, toda la zona del norte La verdad que yo no la conocía, fue un descubrimiento total Realmente son un tesoro aquí en Navarra, tener esas cosas tan al alcance es una pasada Bueno, la primera vez que con los compañeros y con las compañeras del cole salíamos a dormir fuera Sí, la verdad que fue una aventura Fue un domingo por la tarde, esquivamos de lunes a viernes Deporte rural, hacíamos también gincanas, hacíamos... Esculana, quedó película Kikusi Recuerdo de estar en el frontón de Isaba Carreras por las calles, de la tienda de chuches del pueblo que yo creo que hacían el agosto con nosotros Y para mí ese momento lúdico y de convivencia era el que más me impactó o el que más me llama la atención en este momento Era mi primera experiencia con el esquí Seguramente el recuerdo que más tengo es de, más que de el momento de ponernos esquí o así, es el momento de empezar como a bajar Te da un poco impresión, porque no sabes lo que llevas, no sabes como controlarlo y bueno, te gusta, pero hay de saber por donde va esto Gustiak bezala aldorrera erotzen nintzen, eta geitxirak beldurra que ematen zidaten Nere abeintzat leendabizikoaldia izan duzen, abaritzen zen ganea geopistan Daiko farrakintzituen gure konture, er horita hitxenguinelako decenteo Creo que pase más tiempo en el suelo que sobre los esquís Sí, no me recuerdo especialmente habil, sino más bien lo contrario, un poco torpe con los esquís Yo veía pasar a la gente a una velocidad al lado mía que yo decía, bueno, imposible, yo de aquí inquieto y que me rescaten Lo más fácil es bajar en cuesta y tener los esquís rectos El monitor te dice la teoría, fenomenal, pero luego llevarlo a practicar, como siempre suele ocurrir, era complicado Asco tan erotzen nintzen, o sea, egunen xeare igual, amare do ma beial ditan erotzen nintzen Cuando vas a adelantar, que tienes que salirte de la huella y luego despues volverte a poner Eso es lo más complicado, pero luego cuando vas a frenar también, pero bueno, pero yo la hubo ir pegando Agoratzen aiz bain eskidatza egon ginele eta nahiko izaztutaz egoan elurre Eta, boah, orkusto abodin da baldapa hundi bat Eta la hundekin eta hola, pues, bak, izadien hortan gainean, ba, erdipikatuk, zertakize, aberzten nintzen den oveki Eta, bon, denak handik gotazien, danik ez nungu txigo izan behar Asi nintzen eta hartu nun, baino, baino, kristona gainean, oi, elurre nahiko gogorraztegoan Eta, ba, hain diga, korda terrenet, den mirar dut un Y todavía mantengo recuerdos de aquella etapa, no solamente por el tema más deportivo Que siempre es positivo, lógicamente, hacer deporte, sino también por esa experiencia personal De convivir con gente y del ambiente que se respiraba dentro de las pistas y fuera de las pistas Ese también es el sentir de mayor, ¿no? Sales de casa, tú te organizas con tu ropa, tu aseo, tú... Haz que ni a nadie niñorrequín, campalí, batera y batea, pues, oso diverte y garriada, verás, va, oso oroiza pena de la cruzcat. Pues yo qué sé, pues mi primer beso, por ejemplo, en la Semana Blanca. Todos esos momentos de la convivencia, yo creo que son lo más chulo y lo más bonito. Los teléfonos móviles, ¿no? Madre mía, que no hay móviles, que es una semana de desconexión absoluta. Y todo el mundo a la vuelta había perdido algo. Eso seguro. Quien no se había dejado un guante, se había dejado un calcetín y quien no... Pero bueno, también ese es un poco paso a ser un poco más adulto, ¿no? Haz que ni angustió que está gustando tu hora y ni para esquiar. Mi hija fue el año pasado también a la Semana Blanca y de hecho creo que fue al mismo sitio. Ahora mi hija ha empezado a esquiar desde los cuatro añicos y la acompaño y he empezado a esquiar a fondo. Y estoy intentando recuperar lo que me perdí con 12 años, que hubiera sido mucho más bonito acudir con mis amigos de clase y haber pasado, pues, una semana de esquí en ese paraje tan increíble que tenemos. Yo pienso que esas iniciativas tienen mucho valor, ¿no? En un primer lugar, porque cuando llevas tantos años con una actividad como esta, ¿no? Que cumpliendo 40 años creo que habla muy bien del programa, sobre todo por la implicación que requiere de la gente que lo organiza. Todas estas experiencias son las que te sacan un poco de tu rutina habitual y las que hacen que puedas vivir cosas nuevas en sitios nuevos que de otra forma no vivirías, ¿no? Y todo esto vinculado al deporte, que al final siempre enriquece mucho más todo, yo creo, y realmente transmite unos valores que yo creo que son súper importantes.